Y lo ganó Antiharagua. Aquí está Balbino Fuenmayor, el designado y cuarto en la alineación. Grande el batazo por la izquierda. Atrás, 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 atrás. ¡Enorme! ¡Ulvídenlo! Cuadrangular soberbio de Balbino Fuenmayor, casi a mitad de gradas. Y rápidamente produce las dos primeras carreras de Caribe. Tremendo tablazo. Maltín Polar. Un tablazo con energía, Maltín Polar, lo que nos gusta. Y ahí entraron las dos carreras. Par de carreras anotadas, Cines Unidos. Mucho más que películas. No perdamos de vista que aunque Caribez de Anzuategui, ya lo decían mis compañeros, fue blanqueado tres veces por el Zulia, tuvo la mejor ofensiva de la ronda eliminatoria y fue el equipo con más cuadrangulares. De modo que no debe sorprender esta conexión de Balbino Fuenmayor, que es un sluger en toda regla. Desde Guaranda, en Ecuador, siguiendo a los tiburones de la Guaira, dice Freddy Vázquez. Eduardo Flores Padrón, Oscar Bastidas, desde Buenos Aires. E.E. Romero, pendiente de sus padres en lechería. Vamos, tribu, dice. Y afirma que Logan Darnell será el más influyente. Matazo entre el jardín central y el derecho va Junior Sosa. No llega a nadie. La pelota se proyecta a lo más profundo. Viene tercera para la goma. Alexia Marista. No hay tiro al home y anota en carrera. Balbino Fuenmayor encargándose de la ofensiva de su equipo. Sacuda este doblete ahora hacia la banda contraria. Caribe gana 3 a 1. Doblete, Maltín Polar, lo que nos gusta. Y hay carrera anotada. Cines Unidos, mucho más que películas. Ahora fue un pichón quebrado, una curva, que se quedó en el medio y fue castigada hacia la banda opuesta. Por parte de Balbino y creo... ... ... ... ...